mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Mario y en el vídeo pasado obviamente ya lo pueden ver realmente estamos grabando el mismo día por eso nos ven con la misma ropa pero después de haber grabado ese vídeo y dar una vuelta por aquí por la tienda vean lo que tenía mi amigo de Rubén y me lo acabo de comprar es toda la colección de Funko Pop de los Caballeros del Zodíaco una colección amigo este muy peleada ajá muy muy buscada este preventa este se acabotaron gracias a Dios este volvimos a tener otra vez y ya tenemos y mira ya te llevas la tuya ahora sí amigo yo vi cuando yo la quería conseguir yo me metí a Amazon y hasta no podías encargar todos no estaban apagadísimos y inclusive aquí están aquí arriba estos los más raros que son ediciones especiales y uno obviamente es Glow y brilla este en la oscuridad estos amigos los incluíste aquí en tu tienda y ya está ya está todo el panquete completo así que amigos le quedan que dos colecciones más dos colecciones más vean aquí están vean aquí está aquí la tiene luego luego aquí luciendo la tienda obviamente con todas las figuras de daron ball y este pues le quedan dos así que aquí abajo en la cajita están sus redes sociales para si les interesan todos juntos así este y obviamente mejor el precio eh porque por separado amigo bien son más caros si es un poco más caro y así este ya se lleva una colección ya se mejora el precio la neta se ahorran así 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 yo creo como lo caro que está uno de los especiales la neta en el precio que les da mi amigo así que este pónganse las pilas y mándenle ahí este mensajito y pues yo quería compartir antes de irme amigo de la tienda quiero verlos quiero destapar los ya no aguanto más y pues obviamente más contigo que la verdad es un máster en los caballeros del zodíaco porque este yo la neta nomás mi favorito y Shiro mi nada más Shiro y este cisne ahí que me gustaba este no soy tan así tan mega fan de la saga pero obviamente si quería todos los funkos ya saben que que pokemon los caballeros del zodíaco y todo eso es mi especialidad amigo vamos a destaparlos pero antes es este unas tomas épicas unas tomas épicas para que me vayas viendo y ahorita regresamos para destapar los puntos con todos ustedes y los puedan ver puedan observarlos sus detalles la neta están aquí chidos así que no se despeguen mi gente pues después de que se quemaron esas tomas épicas de cada una de las cajas que la verdad este pues es el es el arte simple de funk que ya todos ya se nos cayó acá sagitario que ya se quemaron el arte de cada caja que la verdad bien espectacular y obviamente pues todos los caballeros del zodíaco toda la colección que ha salido hasta el momento ya los tenemos todos afuera pero saben que nos pasó algo muy chistoso y queremos que ustedes nos digan aquí abajo en los comentarios amigo cuál es el glow no sé perdimos de la noción entre ellos dos no sabemos cuál es el glow y no tenemos la lámpara ahorita para cargarlo y ver cuál es el glow no se alcanza a ver nada pero bueno uno de estos dos es el glow pero está son iguales son iguales este amigo por cuál comenzamos la verdad todos están vamos a comenzar por este que se nos cayó exactamente vamos a empezar amigo cuéntanos de esta belleza pues ya nuestro primer sella pegazo cuando se pone la armadura por primera vez cuando está este lo ataca leo es la primera vez que le llega esa armadura lo salva y este y está peleando contra unos guerreros este de plata y le está poniendo una paliza de esas veces y llega la armadura y se la pone este es la primera vez que se pone pegazos en la armadura así amigo este es difícil de conseguir un planeta es más o menos en un tiempo fue muy difícil de conseguir no te voy a mentir era muy rara ahorita ya es un poco ya más factible pero este todo sigue siendo un poco escaso pues la más rara obviamente conseguir toda la colección es de hecho así de hecho la que más buscan ahorita es pegaso y dragón es la que buscan más de lo básico de lo exclusivo simplemente más a sella sagitaria vamos a poner aquí a este este sella sella sagitario vamos a caer que no se nos caiga porque la verdad amigos si están pesados mi gente continuando con la colección completa de los funko ahora tenemos a sella el normalito no nada más nada más nada más esa chulada que está aquí de sella conmigo este que onda? pues es la segunda generación de su armadura la primera si se acordarán tenía el casquito de burrito de caballito este ya le sacaron su como diadema pero bueno nos gusta pero a mí no me gustó tanto es a mí la verdad está muy bonito los detalles pero la diadema pues hubiera sido con el casquito hubiera estado en la versión 1 para mí me gusta fíjate que yo estoy viendo este me gusta mucho la estética de los funko la verdad? vienen bien trabajados amigos de hecho vienen sin robadas es muy raro ahora que ya salgan en los funko porque siempre en los funko siempre vienen con mucha robada exacto están muy padres la verdad vamos a seguir vamos a poner este sella aquí de este lado y obviamente seguimos con andromedazo ahí está miren nada más miren la cadena mi gente miren ahí miren todos los detalles que tienen todos están pesados la verdad valen la pena todos lástima lástima que no tienen sus no el funko ahora no les puso base pero este están muy padres si ocupan base por ejemplo este sella si este no alcanza a sostenerse todos los demás si pero este si hubiera venido un poquito este amigo este que pues mira es andromeda es el que nadie quiere pero todos amamos porque último este se convierte en Hades entonces es la reencarnación entonces todas las series que vimos de la primera temporada de este torneo galáctico decíamos que era una nena así lo decíamos obviamente hasta que llegó la serie de Hades y cuando se volvió que eran mero mero fue que todos o sea si queremos andromeda ahora sí pero es una pieza muy muy padre la verdad ahí está andromeda para todos los amantes o pocos amantes que había yo creo que de los menos preferidos pero es el que menos les gusta a todos aquí viene la verdad mi favorito así 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 mega mega fan aquí está Chiru vean me encantaba cuando se iba a entrenar a la cascada exactamente hacerse más poderoso amigo este que? ah pues es uno de los principales y más consentidos de todos los caballeros Chiru obvio como Pegaso también este ya es versión 2 por su diadema si hubiera sido con la el casquito del dragón que tenía hubiera estado mucho mucho más padre pero es uno de los más favoritos de mucha gente y es de los más buscados de hecho en muchos lados es el dragón y vean nada más vean como tiene el dragón ahí el detalle del dragón en la parte de abajo que está envuelto la verdad este es una chulada y para mí es mi favorito otro de mis favoritos también amigo pero no tanto como Chiru es Cisne si vean aquí está aquí está Cisne que de repente amigo como que Cisne también era medio débil no? medio como que de repente se me dormía pero de repente se acaba la casta vean ahí está ese también está padrísimo en la parte de abajo te hay que amigo como agua hielo su hielo su aurora su aurora de hielo ahí va a ser la la que le enseñó Camus ahorita aquí después de que se los enseñemos ya abiertos voy a hacer una toma épica de cada uno para que lo puedan ver al final del video porque la verdad vale la pena apreciar todos los detalles que te hay y amigo aquí esos los vamos a enseñar juntos uno es el glow y el otro no sabemos y el otro no sabemos es normal amigo de edición especial si es normal es normal así que a ver se los vamos a poner aquí y ustedes díganos cuál es el glow porque no tenemos lámpara para cargarlo así que este comentarios comentarios pero la verdad también está súper bien hecho este que es el fénix el fénix el más fuerte de todos ese si no hay este siempre le andaba salvando el pellejo a todos a todos ese si llegaba y decía a ver quítense que les voy no pueden este llega en Asgard llega en 12 casas llega en cualquier llega con Poseidón en cualquier lado llega Hades llega y dice a ver si no pueden quítense por favor y este me encantaba porque resucía las semillas si es uno de los mejores así que este pues aquí está ya saben si lo andan buscando edición especial este aquí está con mi estimadísimo Rubén y así es mi gente pues esta es la colección más deseada del momento de Funko este creo yo no amigo una de las partes ahorita va a haber más pues esperemos que si faltan los los dorados en los 12 o sea los ciclos dos caballeros todavía nos faltan fíjate una cosa que no me gusta de Funko amigo fue lo que hizo por ejemplo con con Dragon Ball con Goku que van a sacar buenas piroritas ya hay de todo y sacan a Goku con una mano abierta una mano cerrada y siguen siendo este figuras nuevas y no se ya en que figura van no ahorita ya van muy adelantado ya con nuevas cosas que ya no tiene mucho que ver pero la gente la siguen comprando y la seguimos vendiendo esperemos que con los caballeros este pues obviamente los dorados aquí los dorados si valían la pena no como los de Marvel los de Marvel la verdad a mi no me gustaron para nada a mi en lo personal si pero aquí si valían la pena tener a los caballeros dorados y este pues bueno aquí está ya pudieron ver una de las colecciones más deseadas este del momento aquí está completita para todos aquellos que no la habían visto ahorita ya al final les voy a dejar las tomas épicas ya para despedirnos amigo muchísimas gracias gracias por ponerme esta colección aquí algo que quieras agregar no 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 al contrario este gracias a ti por venir otra vez aquí están con nosotros este y gracias por este por llevarte esta colección cuídala mucho y ya sabes dale like campanita como siempre dicen todos insisten este si te gustó y si no te gustó que hacemos así es amigo aquí abajo van a aparecer las redes sociales este de rubén para que puedan encargarle la colección tiene dos dos nada más dos colecciones nada más recuerden no la pueden conseguir en amazon completa no está y si la ven en mercado libre va a estar infladísima pero con rubén de verdad hay precios muy accesibles todo completamente original así que no se queden si sus colecciones de los caballeros y pues esperemos que que vengan más figuras dejen su dedito arriba comparten el vídeo ya saben como dijo Rubén activen la campanita para que estén pendientes sean los primeros en ver los vídeos y pues vamos a seguir aprendiendo cosas chuchas amigo no así que no se despeguen porque tenemos más vídeos amigo muchas gracias al contrario Mario nos vemos en la próxima y aquí están los caballeros del zodiaco y aquí está 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 conmigo y aquí está en la próxima